Hollywood es un mundo complicado en el que a veces muchas cosas se quedan en un ¿qué pasaría si? Una de esas preguntas es qué pasaría si tal actor hubiera interpretado a este personaje que al final se volvió tan icónico, pero al final por una u otra razón ellos lo rechazan o simplemente no quedan en el casting. Es por eso que hoy en La Ruta Vareada te hablaremos de actores que estuvieron muy cerca a interpretar a personajes clásicos. Ryan Gosling y Doctor Strange Ryan Gosling sin duda es un caso intrigante de la cima de Hollywood, ya que es un individuo que posee todos los atributos para ser una estrella. Solo mírenlo, ¿no? Es común escuchar que su nombre se asocia con frecuencia a una amplia gama de proyectos de alto presupuesto como Barbie recientemente. Y para la creación de la película Doctor Strange, el hechicero supremo, fue un proceso complejo y llevó tiempo para que Marvel eligiera a su protagonista. Hubo varios nombres a consideración, como Joaquin Phoenix a la cabeza en cierto punto. Ryan Gosling también fue una opción durante un extenso periodo. De hecho, un arte conceptual con Gosling como el hechicero supremo se compartió en línea dejando en claro el fuerte interés de Marvel en él. Por eso, en octubre de 2014, su nombre sonaba con fuerza para el papel principal. Ethan Hawke y Keanu Reeves también se consideraron, pero Gosling fue el único que llegó a hacer pruebas. Finalmente, Benny DeCumberbatch aseguró el papel cuando su agenda se lo permitió. Además, Ryan Gosling siguió en el mundillo de los superhéroes, ya que Warner Bros. buscó a Gosling para un papel en el Escuadrón Cicida, pero el actor continuó siguiendo su costumbre de ser selectivo con sus proyectos, y optó por unirse al elenco de La La Land, Una Historia de Amor y Blade Runner 2049. ¿A ti te hubiera gustado verlo como Doctor Strange? Déjalo en los comentarios. Matthew McConaughey en Titanic En el papel icónico de nuestro querido Jack Dawson en Titanic, inicialmente se contempló a Matthew McConaughey antes que a Leonardo DiCaprio, que al final, en nuestra opinión, lo hizo súper bien. McConaughey realizó una audición con Kate Winslet, pero en última instancia no obtuvo el papel, lo que podría haber tenido un impacto significativo en su carrera, ya que gracias a esta película, Leonardo DiCaprio se dio a conocer. Zachary Levi y Star-Lord El actor que llevó a la vida a Shazam estuvo muy cerca de interpretar a Star-Lord en la película Guardianes de la Galaxia de Marvel antes de conseguir el papel principal en Shazam. Su audición dice él que le abrió la puerta a otras oportunidades en el género de los superhéroes, ya que el director de la película, James Gunn, recomendó a Levi al productor Peter Safran, con que curiosamente James Gunn ahora dirige el universo cinematográfico de DC, y a partir de ahí el resto es historia. Aunque Zachary Levi tuvo su oportunidad de Marvel, ya que todavía tuvo la oportunidad de desempeñar un papel, aunque un poco más pequeño, en Thor The Dark World y Thor Ragnarok. ¿Te acuerdas? Siguiendo en el mundillo de Guardians of the Galaxy, Jason Momoa, quien más tarde encarnó a Aquaman en el DCU, originalmente estaba considerado para el papel de Drax el Destructor en Guardians de la Galaxia. Sin embargo, él cambió de opinión porque dijo las siguientes palabras, a mí no me pegaba porque yo ya había hecho demasiados personajes que no dicen demasiado, que llevan el cuerpo pintado y van sin camiseta. Esto no le gustó tanto al actor, y el papel finalmente recayó en Dave Bautista, que le quedó espectacular. Jim Carrey y el Capitán Jack Sparrow. Jim Carrey, famoso por su versatilidad actoral, que de hecho es nuestro actor favorito aquí en la Ruta Variedad, estuvo cerca de interpretar al Capitán Jack Sparrow. Sin embargo, debido a conflictos de programación con la película Bruce Almighty, ¿te acuerdas de ella? Este no pudo aceptar el papel que finalmente fue para Johnny Depp, que en nuestra opinión le quedó como anillo al dedo. Wanda en The Avengers 2 Age of Ultron. Las películas de superhéroes no siempre eran tan populares como en la actualidad, pero el universo cinematográfico de Marvel ha cambiado esto. En un momento, su Ron Ronan fue considerada para el papel de Wanda en The Avengers 2 Age of Ultron. Elizabeth Olsen finalmente obtuvo el papel, mientras Sherrod se destacó en Brooklyn, que le valió otra nominación al Oscar. ¿Crees que hizo una buena decisión? Al Pacino y Han Solo ¿Sabías que Al Pacino casi interpreta a Han Solo? Al Pacino se había establecido en un gran ícono en el mundo del cine de gangsters, pero no solo eso. Es un ganador del Oscar con una larga lista de papeles notables en su haber, pero hay uno que dejó pasar. Tenemos curiosidad por saber cómo habría sido su carrera si lo hubieran elegido en Star Wars. ¿Ustedes creen que existe alguien mejor que pueda interpretar a Han Solo? ¿El querido contrabandista y comandante del alcohol milenario además de Harrison Ford? Hugh Jackman y James Bond La saga de la gente 007 y James Bond ha sido una de las más queridas por el público a lo largo de los años. Según explica el actor australiano, ser Wolverine en la secuela Xavier no le dejaba tiempo ni ganas de meterse en el papel del 007. Esto porque consideraba que si ya estaba en una saga como la de los X-Men y se iba a meter a una como la de James Bond, no tendría tiempo de hacer ningún otro proyecto más y no quería sentirse atrapado ni limitado por estas dos franquicias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, por favor. Estamos empezando este nuevo canal y nos ayudaría muchísimo. Muchas gracias por el apoyo que el canal ha estado recibiendo. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí. No se olviden de suscribirte una vez más, darle like y comentar en la cajita de los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue La Ruta Vareada. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.